¿Es Spider-Man Across the Spider-Verse una obra maestra? En serio, se supone que la tercera sale el siguiente año y no sé cómo le van a hacer para superar lo que hicieron acá. Incluso admito que me cuesta hablar de esto sin spoilers, porque hay tanto que comentar. Pero vamos al grano. La cinta explora y expande la vida de Miles Morales, quien durante la primera película pensó que había cerrado su conflicto con el cómo debía sentirse siendo Spider-Man. Por sorprendente que parezca, acá retoman el tema, pero lo llevan a otro nivel. Buscan relacionarlo aún más con temas maduros como lo del sacrificio o las elecciones, cosas normales hablando del Hombre Araña. Y sí, por mucho que sé que es atractivo el tema por lo de los cameos, solo es eso. Un pequeño toque de sazón para los más allegados a la trayectoria del personaje, pero no te distraen del planteamiento principal. O eso quisiera pensar, porque la verdad muchos le dan importancia de más a este tema, lo cual siento que es un cáncer para disfrutar este tipo de películas. Y ya que andamos por acá, el tema de los Star Talents. Quise evitarlo hasta ver el resultado final, para sorpresa de nadie, pues su participación es mínima. Eso sí, no se puede negar que suenan todos como si no los hubieran dirigido. Tengo entendido que justo les pidieron que su voz sonara lo más normal posible para identificarlos, lo cual no le agarro el sentido. Al menos a mí no me terminó por arruinar nada, ya que algunos ni me percaté cuando hablaron, y hay otros que están en medio de situaciones con mucha tensión. Y yo estaba tan metido en la historia que ni me dio tiempo de procesar lo que estaba escuchando. Sé que hay mucha gente que le da importancia, más en mi opinión, de lo que debería este tema. Así que diré que si vas a verla, hazlo en inglés o en español, a mí me da igual. Solo ve a verla, la trama es lo suficientemente sólida como para darle valor al producto. Pasando de tema, Spot o La Mancha como amenaza principal, no lo negaré. Esperaba algo más escandaloso, nos dicen de dónde viene, genera mucho suspenso con su origen, y cuando lo revelan es como... Ah, ok. Funciona porque lo conectan bien con la trama de la primera película, pero les mentiría si les dijera que las teorías me parecían mucho más interesantes que el resultado final. A ver, el villano está bien, tenía ganas de verlo desde hace años en pantalla, y siento que los cambios que le aplicaron funcionaron para que parezca un poco simpático y a la vez amenazante. Digo, es un sujeto con manchas en todo el cuerpo. No es fácil tomártelo en serio, el mismo Spider-Man se derrite de la risa cuando lo conocen los cómics. Así que, por ese lado, puedo entender hacia dónde lo dirigen, además al avanzar la cinta se vuelve un poco siniestro. Lo que sí es que en cierto punto sale de la pantalla y no sabemos de él. Está bien que exploran bastante a los protagonistas, pero me habría gustado un poco más de introspección en este personaje porque es muy interesante visualmente hablando. Pero si hablamos de su personalidad, no la siento tan potente como debería, no sé si se lo estén guardando para la tercera entrega. Visualmente el tipo es un deleite y te saca una que otra carcajada, así que diré que está bien a secas. Se lo puedo perdonar porque parece que la película no trataba de explicarnos demasiado sobre él, al menos en este punto, sino que querían enfocarse totalmente en el protagonista. Bueno, quizá no solo en él. El gran aporte, de hecho, fue Spider-Wen, una chica que es un personajazo. Desde los primeros minutos muestra conflictos, traumas personales que enriquecen a su personaje. Además de contar consecuencias realmente potentes emocionalmente hablando. Y su complemento con Miles los convierte en un dúo que genera demasiado. Ternura, frustración, un poco de melancolía, hay de todo. Pienso que este es el punto más fuerte de la cinta. Logra transmitir muchísimo y lo mágico es que todos estos momentos están aderezados con fanservice. Sí, la parte favorita de los niños, pues hablemos un poco de esto. ¿Recuerdan No Way Home? Les he dicho que la secuencia de la azotea me parece muy bonita y subestimada por la mayoría. Ya que los protagonistas cierran el ciclo de la muerte del tío Ben. Bueno, imaginen algo similar pero aplicado a la enésima potencia y también conectado con el canon de los cómics. Creo que esta cinta específicamente debería ser una clase avanzada de cómo se puede aplicar un buen fanservice sin dañar a tu propia historia. No se trata nada más de soltar elementos familiares que los tiene pero los aprovechan para crear una conexión emocional con el espectador. Algunas veces de buena forma y otras puede que pasen desapercibidas pero están ahí. Ahora, no quiero perder la oportunidad para hablar de Spider-Man 2099 que me pareció el mejor extra de toda la producción. En los avances parecía ser un desgraciado sin sentimientos pero viendo la película es un personaje muy completo. Cuenta con matices, es una gran autoridad, también tiene un gran corazón y al final de todo pues es un hombre araña. No termina siendo tan villano como daba a entender en los promocionales pero sí es una fuerza antagónica en cierto punto que en mi opinión estuvo bien aplicada. Y bueno, sobre los agregados que ya conocíamos como el Spider-Man India o Spider-Punk son una joya. En especial este último que termina con diálogos y situaciones muy chistosas. Lo mejor es que terminan siendo importantes para la historia. Este me parece un gran mérito, las variantes están cuidadas y se aprovechan de una buena manera. Sé que confirmaron que hay más de 250 por ahí pero la historia se siente concentrada en unos cuantos que realmente importan y a los que debes prestarles atención. Y no había mejor forma de hacerlo. Por ejemplo, un problema que tuve con la primera cinta fue justamente que algunos como Noir, Spider-Ham o Penny no parecían aportar nada a toda la trama. Era fanservice y listo. Acá en cambio los personajes se mantienen con una personalidad única. Pero si sientes que aportan algo, al menos llevan el concepto de la cinta anterior a un siguiente nivel. Ahora, si lo que estás esperando es los cameos o apariciones de versiones anteriores de Spider-Man, sí, están bonitos y todo, pero lo que hace esta película no es enaltecerlos. Sino prestar atención a lo que realmente importa y eso es un gran mérito ya que no sucumben a la fácil. Y creo que no puedo hablar mucho más sin considerarlo spoiler. No quiero arruinarle la experiencia a nadie. No sé mucho de catalogar las cosas de este tipo, salvo mi etapa inmadura con la película de The Amazing Spider-Man 2, pero esta sí puedo considerarla al momento de hacer este video como una de las mejores películas del Hombre Araña jamás hecha. Por más vueltas que le doy, no siento que sus defectos sean tan graves. Sí que los tiene como todo producto en la existencia y a lo mejor explorarla con más spoilers me dé un panorama completo. Solo puedo decirles, vayan a verla al cine, no me interesa si es en inglés o en español. Es una experiencia que merecemos como fans del personaje. Esta es la verdadera celebración de los 60 años de Spider-Man y dejaron la vara bastante alta. En verdad me cuesta saber cómo le van a hacer con la siguiente parte. Me da un poco de consuelo saber que es la misma historia y solo la dividieron. Ya veremos el resultado final. La animación es un espectáculo sin igual. No estoy especializado, pero como espectador me gusta cómo juegan con los colores y el ambiente que en varias escenas transmite emociones. Cada frame está hecho con suma dedicación, lo que al final nos entrega una producción superior a lo que entregaron en el pasado. Si ya la viste, coméntame qué opinas. Así si no, aléjate de los comentarios porque estoy seguro de que las quejas por la voz de cierto personaje ayudarán al algoritmo de este video a subir por sí solo, pero te pueden arruinar una sorpresa en cierta perspectiva. Sin más dilación, suscríbete porque ya se viene un video más extenso con spoilers y un like que son gratis. Peticiones fuera, los dejo. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!